Estamos aquí en vivo amigos, desde Canes, en la fiesta de FIART, de una de las lanchas más bonitas de aquí del show, les voy a mostrar. Gracias por ver el video. Es nada más rápido, una de las fiestas que están, vamos a ir filmando varias, es una marca italiana de lanchas súper bonitas. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.